y comenzamos nuestro contenido con el día de hoy es que mariachi buda desafía al jeffrey dice que vendrá pelea en el ring circula en las redes sociales vídeo donde se puede apreciar unos intercambios calurosos de palabras de los artistas jeffrey y mariachi buda la discusión se llevó a cabo luego de que buda dijera que al jeffrey nadie lo conoce cosas que jeffrey escuchó e inició la discusión escuchemos el vídeo entre miami triunfa y miami vamos a aprender miami miami mi gente linda de miami en encima caro la lámpara humana el de la móvil de la película totalmente en vivo miami si yo le falta respeto a jeffrey estoy cortando respeto al merengue de república a lo mejor de nada mariachi siempre yo te amo y te quiero por recorrer de algo tú no sale conmigo ni montando bicicleta te quiero negro quien eres tú y yo que no te conozco yo tampoco te conozco pero me siento que estoy en otra de vuelo y te lo repito 20 veces tú no me conoces a mí yo no creo que es que tú no tienes que conocerme pero tú no sale conmigo en ningún terreno sigue tranquilo porque yo te amo y te quiero y no me gusta no faltan el respeto no es a ti y al merengue a lo que tú quieras también yo apretura duro marito lo que tú digas está bien es más te voy a hacer lo siguiente siempre tú está bien tú está bien yo no voy a tener tú quieras no me voy a entrar vamos de lo guante no te veo un sonido siempre tú no sale conmigo el que no sale conmigo eres tú cuando tú quieras lo hacemos donde tú quieras te acusas a la película a lo que tú quieras tú no correda ven ahí podemos ver a maria chibuda y al jeffrey bueno como ya no es de sorprender no pues un sonido eso un show mediático ya éste oye ya esa vaina está dando ya se está cansando esto hecho mediático de estos tigres sabiendo uno no me ya está aburriendo primero son los tigres que se besan después de que nos damos de trompa ahora de que dos tigres jeffrey jeffrey bajándose a eso de esto como caballo que buscaba esto prepárate pero si hay que darle la bienvenida al hombre que está por ahí está medio agobiado no sé si puede se cayó de ayer de la pata aquí con nosotros llegó señores buenas tardes buenas tardes bienvenidos gordos te veo atacando de una vez tiene que tener respuesta para ahorita que vengo y no ha molado tranquilo está caliente no me hable de eso primero no me invita y después eso no lo invitado solicitaron mis servicios pero la tenemos guarda aquí a ustedes la familia cero papá tarima una la tenemos guarda señores buenas tardes que llegue el tema buenas tardes esto es un país que todo lo puede ahí veo amable también de la banda del hombre allí está de ese lado está de ese lado de ella señores buenas tardes tenemos un contenido fuerte hoy incluyendo el famoso testeo que somos tendencia en el país entre lo que a ti te gusta no 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 eso lo que a mí me gustando el que dio el permiso lo que a mí me bien a mí me di en luz de que fuiste tú no lo organizador de esa vaina deja tu relajo me equivoco para ese señor que demasiado pegaba que tengo noche y yo tengo que caerme muerto que tener la moña pero bueno la intención vamos a hablar de eso vamos a hablar es el tercer tema jeffrey esto un sonido no es algo mediático como de que jeffrey jeffrey lo que tiene que hacer merengue de bueno como esa pero mire entonces camarógrafo estaba para eso la mayor si es un curso como no pongan eso aquí señores es una vergüenza alguna bachata ligado contra no se ve como tan nervioso no no es curando de atrás pero tiene entonces eso debe acabarse ya si ya eso estamos cansados y después de una bachata ese anciano ese anciano de la artillería en su tiempo desde los 60 o 70 se lesionó mi privado de muchachito pero van de mucha gente tiene que hacer merengue hombre bien merengue del bueno bueno a las asatas y no merengue de bueno tú entiendes jeffrey metete a una cabina que tú sabes mucho de eso y a merengue no te gusta y que nadie se está tragando este le puede dar un tiro ya nosotros no estamos en eso desde que yo vi que yo empezaron a hablar y caro el camarógrafo ahí y discutiendo el jeffrey yo creo que es un artista que un icono de la música que no debe llegar a ese no debe de esto me entiende se rebaja que tiene que darse los cumpleaños de ricos a que se hizo mucho los cumpleaños y bailar en esa boda claro porque no va a discutir a que de sonar como es que ya últimamente en el medio artístico ya todo el sonido que ya no está acostumbrado a cualquier cosita así que tú sabes que planeado no hay mariachi que el dueño y sonido también eso no es que diga maria para completar algún tema viene de ello no no se pague jeffrey quiere que hable de jeffrey quiere que hable de el otro día puso la de brujería una vaina y ahora de que a la trompa con media chibuda que es no va a seguir vaya que habla ya y de eso en un vídeo que va a salir son negocios ya lamentablemente ese tipo de técnicas ya que no la sabemos los tigres va a tener que buscarse otra vaina se llama la atención con un tema bueno como un icono que tiene mi tierra algo así el tito urbano claro mete un merengue y ya hizo un boom ahí el alfa lo pone a cantar ya está en donde no que él tiene su repertorio y su repertorio pero se ha quedado atrás en cuanto a producciones y cosas debe ponerse la pila en merengue y merengue no diga con esta divareo de que ir para los foques después no no a los foques le queda grande o sea eso no es que de a los foques no usted agarra su producción y tira un disco y usted paga porque usted debe tener dinero usted sabe mucho y usted paga el promotor en la calle u que pegue su tema y ya que lo llamen por la pegada exacto que lo busquen por la pegada claro porque usted esté inventándose cosas para hablar de usted no los sonidos malos no son buenos hoy no pregúntale a dónde la discusión como haría hecho una discusión con fulano y que jeffrey no y mayer que eres como johnny venturi esa gente tranquilo picando su cumpleaños y no tan pegado que esa gente cuando sale porque recordemos que johnny ventura dio pa y de trompa frente palacio eso sí fue de vida eso no fue sonido cuando el lío que sale dando y eso no fue sonido fue de vida porque son gente que cuando tienen controversias y son de verdad por ver a ver el becam ahora fofocado y es verdad casualmente estaba hablando en maria chibuda y ahí mismo venía de que cruzando dime tú eso montado a brolin con ese hecho fan